Mira, tú notas al presidente Luis Abinader, no a Luisito Abinader, al presidente. ¿Quién le dice Luisito a él? ¿Eh? ¿Y quién le dice Luisito a él? Yo le digo a él, Luisito. Él es un hijo papi mami. Entonces, ¿qué hay detrás a nivel militar de ese llamado que hace Barbecue para que los haitianos retornen a su país? Él está pidiendo que todos los haitianos se retiren y vuelvan a Haití, para entrenarlo, ¿eh? ¿Qué? Las informaciones de inteligencia que yo tengo. ¿Qué he tratado de hablar con él? Con quien con Barbecue, y ese tema logístico es el marco temporal. Si van a llegar 50 mil y tantos de rifles AK-47, eso no va a llegar de un día para otro general. Yo la pregunta mía, yo te pregunto, y puede ser que estén ya ahí, los oficinos. No quiero saber de Luis Abinader, ni en vitura, ni verlo quiero ver. Pero tú tenías que asumir y romperte a esa gente, y romperte a toda la empresa que estaban trabajando en el Estado. Recuerde que Jorge Gómez tenía, según dijo Luisito, un servicio de información paralelo. ¿Y qué? ¿Tú eres el presidente de la República? Eso no se hace, un presidente no va a hacer eso. Mentir 200, 300 veces a este pueblo así, y de parpazas, de baratazas así, su creencia, su estado emocional, como está él. Y mentir no es nada para él. Y para todo ello, no es solamente el presidente, paliza, paride. Y tú te vas así, uno por uno, y tú lo analizas y te dices, ¿qué es esto, tío mío? Es que los empresarios no tienen que cruzar para acá. Ayer quemaron un camión, dos camiones creo que fue, haitianos. Cuando un líder de esa naturaleza, que tiene control absoluto del combustible de Haití, repito, y un líder de ese peso ya, dice lo que dijo, retírense y vengan para acá. Algo se está tramando. Tengo varias cosas que hablar con el general Percival. Temas de alto poder, de cosas que están pasando en República Dominicana a este segundo. Por ejemplo, el conflicto, el choque entre el presidente Luis Abinader y el empresario dominicano, Juan Ramón Gómez Díaz, que parece ser que no hay nadie que pueda mediar en ese tema. Vamos a hablar con lujo de detalle de eso. Pero también la amenaza de Barbecue a líderes dominicanos como Manny 3030. Y el llamado que ha hecho Barbecue a que los vecinos se retiren de República Dominicana y vayan a su natal, Haití. Lo cual, a simple vista, a mí me parece una excelente noticia. Pero el general me dice que no, que hay algo nefasto y oscuro detrás de eso. Pero también tenemos que hablar de cómo la situación en Venezuela podría recrudecer en República Dominicana. Y no estamos hablando de migración. Y aquí tenemos que tocar un tema geopolítico y diplomático. Pero también tenemos que hablar del país, de la reforma fiscal, de la jugada del presidente al inhabilitarse y dejar disponible para poder presentarse a un amigo suyo, general Hipólito Mejía. Hipólito Mejía e incluso al propio Leónel Fernández. Este y otros temas acá con el general Percival. General, este choque que se ha dado grave entre Juan Ramón Gómez Díaz y Luis Abinader, un choque que ha tocado las finanzas del imperio telemicro. Porque de repente Juan Ramón Gómez Díaz, que es un hombre que suele ser exquisito en el trato con sus empleados, se ha visto imposibilitado por razones de fuerza mayor a poder honrar sus compromisos con muchos de sus empleados. Esta semana le renunciaron dos empleadas claves a Juan Ramón Gómez Díaz. Y reitero, no es algo que sea de su voluntad porque, como sabemos, es un hombre que atenciona, como se dice, a sus empleados, no los maltrata. La fiesta telemicro, usted sabe que si casa, que apartamentos. Pero el presidente Luis Abinader le ha cerrado la centrífuga a un hombre que depende de sus contratas en obras de ingeniería con el gobierno. ¿Qué fue lo que pasó ahí, general? ¿Por qué ese choque? Mira, gracias por la invitación y gracias por el tema que vamos a tocar, que tú hablas. Uno de varios. De varios. Uno de muchos. Sí, sí, sí. Adelante. Sírvete del plato y hazte la pregunta que tú quieras, porque es quien te habla. Era vecino de Gómez Díaz. Él vivía donde vivía Wessing y nosotros nos criamos por ahí. Es espléndido. Tú puedes decir lo que tú quieras de Gómez Díaz. Y Gómez Díaz es un hombre espléndido y ayudas a su gente, a la gente que tiene trabajando. Pero quiero decirte más que esto, que lo grave es que hay una fractura con un empresario dominicano. Aproximadamente 400 empresarios dominicanos han roto con Luis Abinader. Tenemos los datos y va más allá. Yo te pregunto y le pregunto al pueblo dominicano que si se paró el malecón de Samaná. Lo paró. Oye, le cerró el grifo Luis Abinader. Por eso no se sabe. Una obra de 2 mil millones de pesos. Recientemente, aproximadamente hace una semana, nosotros andábamos por Samaná, el cobrador y el equipo, y vimos eso. Está cerrado el malecón de Samaná. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque hay una rotura. Pero estos empresarios, y entre ellos está Gómez Díaz, no se deben a nadie. Y saben que hay una fractura y un hoyo y un descarcajo del centro de poder de Luis Abinader que está sufriendo de insania. Repito la palabra. Insania. Locura. Locura. En sus actitudes, en su forma actual, consiguió el poder como dio lugar. Muchos empresarios se les retiraron en esta elección del 20, pero hay más que se están retirando. Y por eso que yo digo que él está sufriendo de insania. Del poder absoluto que tiene. Y hoy en día planteó esta reforma fiscal. Y eso ha conllevado también que empresarios hayan tenido que restringir sus empleados. Y por eso tú ves esas dos personas que se les retiraron, que él la tuvo que retirar, y también el canal. Porque yo vivo cerca del canal de Gómez Díaz. Yo paso por ahí todos los días. Y tengo amigos ahí. Y se lo... En la bomba donde van los amigos de él a comer ahí a helado, en la esquina del cementerio, en el famoso bomba. Es una de las bombas más viejas que hay en el país. Yo entro ahí a cada rato y oigo los comentarios. Entonces, no hay forma de resolver ese problema. ¿Tú sabes por qué? Porque Luis es muy orgulloso. Es un popi que alcanzó el poder sin necesidad de alcanzar el poder. Explíqueme eso último, brevemente, para seguir con Gómez Díaz y Abinader. ¿Un popi que alcanzó el poder sin necesidad de eso? No entiendo. Vamos a ver. No, porque... El poder es seductor. Es seductor. Cualquier persona que se le ponga enfrente... Pero solamente... No, solamente un papá insinuó de que ese hijo de él podía ser presidente. Y le preparó un partido para hacer la transición y cambiar la sigla y ponerse y montarse en la ola del desastre económico, político, social que llevó el PLD. Que el gran chasco de este país fue el PLD. Porque todos eran izquierdistas. Y brillantes son. Y tú lo ves dividido todavía. Todos los partidos políticos de este país hoy en día tienen una fractura tremenda. Por eso yo digo que el empresariado es más todavía. Porque el empresariado dominicano está dividido hoy en día. Pero ¿sabe usted qué fue exactamente lo que hizo Juan Ramón Gómez Díaz? ¿Qué sacó de su paraíso? O sea, ¿qué hizo que Luis Abinader lo sacara de su zona de confort? Las informaciones que yo tengo. Las informaciones. No estoy seguro. Porque las informaciones tú las tienes que evaluar. Y yo no he podido evaluar. No, tranquilo, general. Como dice Yuval Harari, información no es equivalente a realidad. Información es un conjunto de datos que sencillamente aporta orden. Sí, pero tenía, tú sabes qué, él dentro, que daban información al gobierno, dentro de su empresa. Eso es lo que yo he podido obtener esa información. No le he confirmado. Es decir, que usted dice que dentro de Telemicro, esas personas estaban trabajando y dando información de lo que estaba pasando con Gómez Díaz al Estado. A la gente de, te voy a especificar claro, de Luis Soto. ¿El DNI? El DNI. El DNI le informaba, le informaba a Luis Abinader. Y nuestro amigo Gómez Díaz se enteró y por eso fue la fractura de Illas. Vamos a ver, tenemos al DNI, esto yo no me lo imaginaba, no lo esperaba, no lo sabía. Tenemos al DNI en el medio y tenemos a Juan Ramón Gómez Díaz. O sea, que quien rompe, espérese, general. Quien rompe no es Luis, sino Gómez Díaz. Es como tú tienes aquí en la empresa, gente que te están bocoteando, conspirando dentro de tu empresa. ¿Qué tú vas a hacer con esa gente? ¿Tienes que sacarla? ¿Todo se sabe lo que tú vas a hacer? Porque tú recibes información aquí que aparte de tu empleado, pueden saber de dónde viene. Ok, a ver si entiendes, ahora creo que voy a ir entendiendo. O sea, el Palacio y el DNI tenían infiltrados en Telemicro. Tienen, yo digo, todavía digo, pues yo conozco gente del DNI que trabaja ahí. Tienen todavía Gómez Díaz, gente que es metida ahí. Me la voy a jugar, decirte la verdad. O sea, el Palacio tiene gente del DNI ahí metida en Telemicro. Entonces, sí, esa es una. Pero la otra es que Gómez Díaz es un hombre de quién? De Leonel, supuestamente. De Leonel. Beneficiario de Leonel. Porque a él lo infiltraron porque se supone que Gómez Díaz era un caballo de Troya de Leonel en el establishment actualmente. Exactamente. Ahora sí, ahora ya voy comprendiendo, general, por lo menos la lógica, la narrativa de todo esto. Sí, me sacaste la información, sabes, yo te felicito. Yo quería que tú lo hicieras. No, no. No, perfecto. Y esto para edificar a la audiencia de cómo funcionan las cosas en República Dominicana. Pero puede ser Gómez Díaz una variable tan clave que sea decisiva en una vuelta al poder de Leonel Fernández. Tú quieres que te diga, Gómez Díaz tiene la mejor televisión que hay en la República Dominicana. Gómez Díaz tiene un poder de información y el que tiene información es poder y hay que decir la verdad. Y entonces Luis, para todo lo que viene, y se está viendo, para todo lo que viene en menos de dos meses en el poder, eso va a ser, oye, terrible para Luis. La pelea no se detiene ahí ahora. Después que le pararon el malecón de Samaná, tú verás lo con Gómez Díaz tirado al medio. Bueno, pero entonces hay que entender al presidente Luis Abinader en ese sentido, porque el presidente podría pensar que está contribuyendo a que su partido salga del poder y mal premiando a Gómez Díaz, manteniendo esta y otras obras. Y tú, Aneuri, con la inteligencia que tú tienes, la capacidad intelectual que tú tienes, tú dudas que Luis no va a salir del poder. Luis tiene un pie afuera ya del gobierno, con todo lo que le viene en el país. Bueno, tiene un pie afuera quizás porque él mismo habilitó una constitución que lo inhabilita definitivamente. ¿Tú crees? Sí, ya la aprobaron. Sí, la aprobaron, pero eso no es nada. Aquí en este país no es nada. Es lo otro. Es lo que hay ahora mismo en el país. Esas cuatro reformas. Hay una que es la que más pesa. No es la reforma constitucional. La fiscal. Es la fiscal. ¿Y las otras dos? No, no. Eso puede ser controlado, pero la otra no. La otra es el estómago del pueblo dominicano. Donde él tiene 74 millones de dólares en paraísos fiscales y él le está poniendo impuestos. Eso es moral. Un presidente pone el impuesto con todo su dinero fuera y entonces exigirle a un pueblo impuesto. Y nada más tiene siete artículos que son vitales para el pueblo dominicano. Pero hay otra cosa. Oye, lo que yo vi. Oye, a los yates, a los barcos de lujo, el Senado no le puso impuesto. Oye, ¿cómo es posible que hagan eso? A los yates, de lujo. Entonces, a los ricos. Ah, pero los ricos no pagan impuestos aquí. Usted vislumbra un enfrentamiento o que ese enfrentamiento se escale a través de un amigo suyo y del presidente. Es decir, bueno, tengo este lío con Gómez Díaz. Gómez Díaz tiene que sentir qué es el Estado. Pero resulta que quien regula los canales de televisión es el Indotel. Y ahí está un elemento de guerra, un elemento frontal que es Guido Gómez Mazara. Usted, viendo ese conflicto a futuro, no vislumbra que Guido Gómez Mazara tenga que meterse en ese lío, accionando, evidentemente, a favor del gobierno. No, Guido no es. Yo conozco a Guido. Guido no se va a sacrificar por Luis. ¿Qué? No te lo sigo. Eso es grave. Mira, voy a hacer una autarquía. Hace aproximadamente cinco meses o más, Guido me llamó a mí. Quería verme. Yo fui a su casa. Se da por la mañana un ejercicio, los sábados. ¿Estaba usted en ejercicio? ¿Cómo así? Estaba el sábado en la mañana ejercitándose. No, no, él, él. Ok. Y él estaba, estaban dándole uno masaje, estaba acostado, con la luz apagada. Entonces yo los relajo cada vez, con dos hombres, con la luz apagada, digo Luis, ¿qué es esto? Entonces, el beneficio está ahí. Y venía un, una actividad que él tenía en el Lina. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y me dijo, Percival, dime tu parecer, repito, dime tu parecer lo que yo tengo que decir. O lo que tú creas que yo tengo que decir con todo lo que hay de esta actividad que yo voy a hacer. Me dijo, lo primero, me preguntó, me dijo, ¿tú vas a ir? Digo, sí, yo te voy a acompañar, yo voy a tener primera fila. Y fuimos yo, Roque, y Wendy Santos. Wendy Santos me roba. Sí. Ok. Entonces, ¿qué tú crees que yo tengo que decir? Digo, tú tienes que romper con Luis y hacerle ver quién tú eres. ¿Sabes lo que me dijo aquí? Percival, ¿tú crees que yo soy un boceador? Yo soy un político. Yo le dije, este pueblo, y yo le dije, este pueblo no necesita hoy un político. Luis Aminaderte te ha hecho mucha vaina a ti. El momento que tú te tienes que parar, como lo hizo Mandela, como lo hizo Gandhi, quizás él no me oyó. Hoy en día, con todo lo que está pasando en este país, él no se puede sacrificar tanto y romper con uno de los mejores empresarios de la comunicación que tiene este país, que es Gómez Díaz. Quiera tú o yo, que no estemos de acuerdo con Gómez Díaz, pero Gómez Díaz, oye, es una figura que tú no la puedes enfrentar. Hay que saber lo que es la comunicación en este país, hay que saber lo que es la comunicación en este país y lo que conlleva. Entonces, si él hace eso, y lo usan como punta de lanza, Luis, porque Luis lo ha utilizado aquí. No hay muchas cosas que no quiero hablar aquí, que él la comentaba conmigo. Antes de eso, después de eso, perdón, me llamó otra vez. Ya yo estaba con Roque, yo no quería saber, no quiero saber de Luis Aminaderte, ni en virtud, ni verlo quiero ver. Y nunca lo he saludado, y una vez fui por Guido, en una actividad me dijo, Pérselo, no te vayas. Despachó todo el mundo su seguridad y yo me quedé ahí. Y subí un para arriba, y ahí estaba su esposa Sandra, que respeto y la quiero, Guido, yo y Luis Abenader. ¿Círculo íntimo? Sí, oye, y yo oí toda la conversación con Hugo ahí, casi de rompimiento. Ah, discutieron, Guido. Sí, 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 ahí plantearon, y yo ni hablé. Cuando Aminaderte se fue, le digo, te vas a joder, si tú le caes a trae ese hombre. Y hoy en día, yo tengo dos meses que no hablo con Guido, yo hablé con Guido por una situación tuya. Y le dije, tú te has equivocado, Guido. Y hice un enlace entre ustedes dos, de una rotura que hubo. Porque yo no puedo poner a dos amigos a pelear. Además, dos lumbreras, dos individuos que son intelectuales, con la experiencia política y económica, y tu capacidad académica y la capacidad de guía. Yo no voy a hacer eso, porque el país necesita hombres como ustedes dos. Pero sin embargo, Guido viene de un estirpe de su papá, que fue el único izquierdista que tuvo visión, y lo hablaba con él eso, de que todos los comunistas aquí no quieren saber de los guardias. Por eso no llegaron al poder. Pero ese fue el único comunista que hizo una alianza con los guardias para dar un golpe de Estado. Es el mérito que tienen Moreno y su papá. Entonces, en esta situación, él no puede ser la punta de lanza para romper a Gomedía. Eso que entiendo yo, debe ser hábil, manejarse. Porque Luis no es verdad que le carga el maletín a Guido en nada. En nada. Y es un hombre que sufre de insania y que está atrapado hoy en día. En su misma, en su mismo entreterrón, en sus mismas trampas, se dejó agarrar a Binader. A Binader no había, no hay forma de que pueda sobrevivir en estas condiciones. Pero Guido lo sabe. Y lo estoy viendo, que está haciendo un harakiri. Sí, pero ok, ahí tenemos ya otro elemento interesante. Porque si bien usted, aunque le digo general, Gómez Díaz está enfrentado al Estado. En este caso, un desacuerdo con Luis Abinader. Perfecto, porque se entiende que ya Gómez Díaz está preparando el camino para ayudar a que Leónel vuelva. Perfecto. Hace años. Pero usted habló del DNI y ahora hablamos de Guido. Esto es interesante, porque tenemos al DNI y a Guido Gómez Mazara en la trama. En la trama. Para ver otra cosa. A ver, sorpréndame. No te voy a sorprender. ¿Tú puedes creer que un gobierno como el de Luis, que son imbéciles en la gran mayoría, todito, el único, el único que yo puedo sacar de esas dos, de ese equipo entero que hay. Y a Guido y a Ramón Abuquerque. Después ahí no hay cabeza ninguna, nadie piensa ahí. Barco Celo es el colombiano que, ¿cómo que se llama? Maricela Pingochea. Maricela Pingochea. Óyeme, es el único. Pero lo está metiendo en el hoyo. Entonces, tú nombras, Luis, a un individuo que es tu amigo, que es tu abogado, a Luis Soto, en el DNI. A Margarito, tú también lo pones de vice, DNI, vice del DNI. Después lo quita. Después, con un llave tuyo, lo pone de consul para que reciba cuarto. Diez mil visas vendieron. O sea, es tu un toalladero por donde quiera que hay pus. Entonces, a Luis Soto en el DNI, que se explota. Tú pones a Hoche. Porque el sistema, oye, oye lo que ha hecho el sistema, ¿eh? La seguridad nacional entregada. Entregada a gente que no son de seguridad nacional, que son empresarios. Yo lo quiero felicitar a Luis Abenader. A, que no fue Luis, que fue Danilo que lo hizo. Pero tú tenías que asumir y romper a esa gente y romper a toda la empresa que estaban trabajando en el Estado. Recuerda que Hoche Gómez tenía, según dijo Julito, un servicio de información paralelo. ¿Y qué? ¿Tú eres el presidente de la República? Y Julito así no sabe eso. Y tú vas a permitir al Estado, tenga un servicio paralelo al Estado. Tú te estás clavando el puñal con eso. Pero era el 16 de agosto, él sabía todas esas informaciones. Y puso a Hugo Vera a negociar ahí. Al pobre muchacho Hugo Vera. En parte, que él sabía lo que había, pero hizo la complicidad de los caninos. Echar la oreja para atrás. Oye bien, meter ese rabo entre las nargas y posar los tentículos en el piso. Eso dijo Hugo Vera porque sabía todo lo que había ahí. Y no, no, no se puso delante. No, yo no voy a aceptar esto. Porque aquí hay un hombre que tú lo nombras en sitio. Y te dice, no, yo no voy para allá. Ah, aquí hay muchísimo cuarto. No, yo no quiero ir para allá. Porque aquí hay enganchado. Eso me parece a mí. Lo que le quieran a Zaguido. Y se lo estoy advirtiendo. No te dejo un Zaguido. Pero es que Indotel no es un organismo del Estado en donde esté como... Y la comunicación. El cash flow. ¿Usted me entiende? No es obras públicas. No es salud, no es educación. De ahí como que un... Pero oye. Cualquier cosita, eso es dinero granero. Sí, está bien. Indotel no es así. Yo te voy a decir una cosa. Antes de todo esto, ¿tú conoces Wynn? Wynn Telecom. Wynn Telecom. Sí, sí, sí. La antena es que están ahí. Se lo voy a dejar a Luis de tarea. A los dos Luis. A Luis Soto y a Luis Abinader. La antena de ahí, la tienen alquilada. Eso de la Fuerza Armada. Oye. O sea, le alquilaron las antenas de las... Pero no ahora... Wynn Telecom. Pero no ahora... Eso viene casi... En el primer gobierno de Danilo. Todas las informaciones que se ratrean y se mandan a nivel nacional, la tiene Wynn. No la tiene la Fuerza Armada. Que me desmientan. ¿Pero tú sabes de quién es Wynn? ¿De quién? De clase. ¿De quién? Clase. Clase. ¿Cómo así con clase? Dígame. Apellido. Clase. No te voy a dar más información. De clase. De Santiago. O sea, antenas cuyo uso primigenio ha de ser un tema de seguridad. Sí, militar. Comprendo. Se las están alquilando a una empresa. Para que tú sepas lo que está en este país. El desastre que está en este país. Una cosa es que la comunicación es vital de seguridad nacional. Hochi tiene aparte. Contratos. Todo lo que tú quieras. Por cómo el Estado Dominicano cayó así. Tú le vas a decir a un país, por ejemplo, de Latinoamérica, que los servicios eléctricos no lo controle la seguridad nacional del Estado. Hasta doña, ¿cómo se llama? La que está en ética, que ahora hizo un... Milagros Ortiz Posh. Sí, esa señorita. Hizo un... Una situación... Una dama respetuosa en este país. ¿Quién? Una dama respetuosa en este país. La respeta tú. En este país. 53 mil millones. Mil millones. Oye, se fueron. En Punta Cana. En este desastre que nosotros tenemos económico. Mil millones. No, 53 millones. ¿Cómo? 53 millones. ¿Y da cuánto? En dólar. 53 millones de pesos general. ¿Cuánto da? No, no, no. Porque fue en del peso. No, no. Pero dime cuál. Tradúcelo casi a dólar para que tú veas. ¿Cuánto da? Ok, ok. ¿Tú me entiendes? Seguimos, seguimos. Hablemos un dólar. Porque es dólar. Ahora es dólar todo. Aquí vamos a entrar en una etapa de dolarización. Ahora en 22 y 24 con los brics. Ahí vas a retorcer el rabo la puerca. Tú verás. Lo que están preparando. Entonces yo te pregunto. Entonces usted lleva todo tu empleado de ética para allá. A Punta Cana. Con el desorden económico que hay en este país. Con lo que está pasando en este país. Cuando deberíamos estar en un plan de austeridad de este país. No se menciona la austeridad aquí. ¿Cuánto es el déficit clasifical de este país? ¿Cuál es la tasa de riesgo de este país? Con el crack. Con el crack. Del Van Ninten. Estaba 227. El por ciento. ¿Sabe cuánto está ahora? 929. Mira quién tenemos en el Banco Central. Héctor Valdea. ¿Cómo es posible que 21 años se tenga un individuo así ahí? Que todos los empresarios quieren que él esté ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios con el dólar. Pero eso afecta a Gomedía también. Le tranca en juego. Que no, que no, 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 no le den cambio de dólar. Que le van a necesitar dólar, segurito. No le den el cambio de dólar a Gomedía. Lo van a trancar por donde quisiera. ¿Y qué va a hacer Gomedía? ¿Se va a quedar con la mano cruzada? ¿Con el presidente? Eso conllevó a este país. Le va a chubar a Geraldino. ¿Cómo fue? Le va a chubar a Geraldino. ¿Cómo tú lo sabes? Adivinate. Porque esto es una guerra. Que estamos al borde de un hecatacombe. Hecatombe, sí. Sí. Seguro. Económica, política, social. Él no tiene salida. Mira, tú notas al presidente Luis Abinader. No a Luisito Abinader, al presidente. ¿Quién le dice Luisito a él? ¿Eh? ¿Y quién le dice Luisito a él? Yo le digo a él, Luisito. Él es un hijo de papi y mami. Repito, ¿eh? Es un hijo de papi y mami. Que le pusieron un partido para que llegara al presidente. Y lo ha sabido hacer. Yo te pregunto a ti. Tú es un hombre tucho. Pero no lo conteste. No conteste tú. No te metes en eso. En política. Lo ha sabido hacer. Un desastre lo que ha hecho este país. Un desastre. Cuando teníamos que sanear en este país. Y cuando él lo asumió, debía ser un plan de autoridad. Y decirle a este país el déficit cuasifical que había. Las tasas de riesgo. ¿Eh? Y secenar todos los subsidios que había aquí. Todavía aquí está suicidando la electricidad. Mira, al contrario. A los amiguitos de él. Allá en la frontera. ¿Tú sabes cuánto le dio? A esa gente. A Nezria Dormir. Que la dirige nada más y nada menos. ¿Tú sabes qué? Voy a decir el nombre. Adelante. Pues me gusta hablar con nombre. Guillermo Estrella Reina. ¿Quién es Guillermo Estrella Reina? Es el hombre que le hizo el bollo al cobrador. El trombo que le hizo. Es el hombre que está auspiciando esas dos plantas eléctricas allá. Y que ahí están los seis. Y ahí están también. ¿Tú sabes quién? Arturo Santana. ¿Te suena eso? Sí, claro. Eso es el de Propagas. ¿El de Propagas? ¿Qué pasó en Propagas? ¿Qué pasó hace cuatro años, cinco años? Explotó una vaina ahí. Eso es más viejo de ahí. Sí, más viejo de ahí. ¿Y qué pasó? Eso fue un accidente. ¿Cuántos muestras? Un accidente, general. ¿Un accidente? No, no, no. Claro, lamentablemente, general, hay que decirlo, los accidentes ocurren. Exacto, sí. ¿Y dónde? Esa no era intención de Arturo que eso pasara. Y el informe del alcalde David Collado, y el informe de los bomberos, ¿dónde está todavía? Yo no lo vi. Precisamente, general, alguna negligencia, un mal manejo de un empleado, etc. Sí, pero ¿tenía que haber un informe de eso? ¿O no? Seguramente está por ahí, general. Está por ahí. ¿Tú crees que está por ahí? Pero es curioso eso que usted dice, porque Arturo Santana, al menos entre los mitos de poder que tanto uno escucha históricamente en República Dominicana, es el empresario que supuestamente, y vamos a seguir hablando de juego de poder a las claras, sin maquillaje, se dice que Arturo Santana fue el empresario que hizo el plan junto con Leonel para provocar un alza del dólar previo a la llegada de Leonel en el 2004. O sea, hay un mito que habla de una reunión entre Arturo Santana y Leonel Fernández. O sea, yo tengo años escuchando sobre el alza. Eso fue verdad, eso fue verdad, general. Sí. La reunión de Leonel con Arturo. Aquí se conspiró de subir el dólar. En el 2004 usted estaba con Hipólito. Sí, sí, yo nunca estuve con Hipólito. Pero lo apoyó. No, 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 yo nunca apoyé, yo no he votado, yo tengo cuatro elecciones que no he votado por presidente de este país, cuatro elecciones. Inclusive ahora, cinco, iba a votar por Roque, ¿y tú sabes qué? Usted me dijo así, eso sí. Yo no aparecí, entonces yo te voy a explicar a ti, de estos cuatro presidentes, los cuatro que tiene este país, deben estar presos los tres, los cuatro. ¿Y cómo es eso de que para capturar a un capo de menor categoría, como Kiko Laquema, que fue sobredimensionado a Drede, los organismos del Estado tienen que valerse de Jochi Gómez? Porque Jochi Gómez dijo eso, que gracias a él se capturó a Kiko Laquema. Porque tiene información. Sí, 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 pero me sorprende que... Oye, el muchacho hizo una red, y tiene una red todavía. Ya no van a poder controlar a Jochi Gómez. Está preso, general, está preso. No importa que esté preso. Ya no hay forma. El Estado dominicano ya tiene que negociar con él. Preso. Preso. Estando preso. Preso. El poder que acumuló ese muchacho, demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Y mira, la estrategia del papá, el papá es un hombre ducho, periodista de este país. No subestimen a Guillermo Gómez. No lo subestimen. Y él no se va a quedar con él. Dao, así. Yo conozco a Guillermo. No de ahora, no. Él vivía en los Sánchez Amas. Él no se queda así. Oye, te lo digo yo. Y es lamentable que llegáramos hasta aquí. Pero era lamentable. Asumí el Estado sabiendo el presidente lo que había con Jochi Gómez. Todos los contratos que tenía con la Fuerza Armada. Y se quedaron así. Y él no hizo nada. Y esperó. Pero usted ve en todo esto y todos estos frentes, porque estamos hablando de Jochi Gómez. Bueno, usted dice que tendrá que entenderse, pero bien. Juan Ramón Gómez Díaz, sumándole a Guillermo Gómez, que usted dice que no se va a quedar con él. En esos dos. Solamente en esos dos. No hay forma que no entre en un arreglo ellos. Porque sí, siguen de enemigos. Son otros que se van a adherir. Y que van a dar información. Y va a ser un problema para el Estado Dominicano. No para Luis Sabinader. Un problema para el Estado Dominicano. En el manejo de seguridad. Ok, vámonos ahora a la oposición momentáneamente. El PLD y la fuerza del pueblo. Juan Ariel Jiménez con su proyecto presidencial. Francisco Javier García, supuestamente aspirando. Ahí tenemos dos ya en el partido de Leonel. Evidentemente, ya sabemos que Leonel será el candidato. A no ser que situaciones de fuerza mayor hagan que se imponga Omar Fernández. ¿Usted vislumbra ahí una tendencia a mantener a las fuerzas del pueblo de forma inequívoca en segundo lugar? No, mira, yo tengo el concepto que te lo quiero decir a ti. Aquí, en este país, no son los políticos. Ellos ponen su candidatura. Por aquí lo que dicen, ¿quién va a ser presidente? Son los empresarios de este país. Los empresarios de este país deciden, jugando gol y un traguito y un carrito de gol, tiran una terna o una cuartilla. Estos son los cuatro. Elían al pueblo cuál va a ser presidente. Leonel Fernández. La única forma que puede llegar al poder es aliándose al PLD. Después no llega al poder. El lastre que tiene encima de corrupción es demasiado. Pero Danilo Medina, lo mismo. Ellos tienen que buscar un outsider, posiblemente, para que limpie ese peñaco. Y entonces ellos poner esa ficha para poder contrarrestar esto. Pero hoy en día, te voy a decir, lo que se necesita en este país para arreglarlo es un outsider. Repito, un outsider. Un outsider. Y el único individuo que ha hecho completado todo el proceso de que es un outsider y tiene un discurso diferente a todo. Y se ha arriesgado como nadie en este país. Es Roque Alejandro Espaillat Tavare. Vamos a volver sobre ese tema, porque ahora voy con algo que vincula al cobrador. Barbecue ha grabado un mensaje pidiéndole al pueblo haitiano, residente en República Dominicana, que vuelva a Haití. Y eso a mí particularmente, que todos los haitianos vuelvan para Haití, a mí eso me parece fenomenal. Pero usted, con su sapiencia militar, ha dicho que ese llamado que hizo Barbecue es preocupante. Yo podría darle un poco la razón general, porque Barbecue hace ese llamado en un contexto en donde amenaza a Manny 3030, que es un líder civil dominicano que tiene un fuste militar, un aprendizaje que tomó, porque tengo entendido que Manny no es militar, como otros que sí han salido, pero tiene un entrenamiento, etc. Y tiene armas, un grupo 3030, todo eso. Entonces, yo digo, bueno, él está llamando a los vecinos a que vuelvan a su país. Pero en el mismo contexto de ese llamado, invita a Manny 3030 a que visite Haití. Oiga la lógica general. Él invita entonces a Manny 3030 a que vaya para Haití. Mira, entonces, ¿qué hay detrás a nivel militar de ese llamado que hace Barbecue para que los haitianos retornen a su país? Vámonos por parte. Y quiero decirte que a Manny 3030 lo conozco yo. Ayer hablamos. Y él es parte del equipo, para que tú sepas. Entonces, este llamado, anótalo, eh. Dominicano, anoten esto. De Barbecue, es extraño. ¿Por qué ahora? Él está pidiendo que todos los haitianos se retiren y vuelvan a Haití. Para entrenarlo, eh. Las informaciones de inteligencia que yo tengo. Que he tratado de hablar con él. ¿Con quién? ¿Con Barbecue, usted? No, 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 no. Ah. O un militar. Ok. Uno de los más honestos que tiene la función. Pero no se encuentra en el país, güey. Le he mandado mensajes. Desde que me llegó la información, a través de un espionaje que yo tengo en el centro de la turba multa que hay de Barbecue. El primer dominicano que habló de que aquí había, en Haití, había 52 mezquitas. ¿Te acuerdas de eso? En Haití, no en República Dominicana. En Haití. En tu programa lo dije aquí. Me dijeron que eso era falso. Después lo admitieron. Que hay 52 mezquitas musulmán en Haití. ¿Qué viene a pasar? Cuando eso sucedió, que dijo, lo salió de Barbecue. Al otro día, tú recibió una llamada. De un haitiano. Que es parte del equipo. Pero nos pasa información. Ahí recibió la información y te la voy a dar a ti como primicia aquí. Pero sale hoy, así que adelante. Los haitianos van a adquirir 6 aviones a reacción de 2 turbinas, 56, 55 mil fusiles AK-47, 3 millones de cápsulas para fusiles AK-47, 51 vehículos, camiones, camiones, 51, y van a recibir 23 tanques de guerra. ¿Quién se lo va a dar? Te voy a decir quién se lo va a dar. Y que me desmientan. Arabia Saudita. Se lo estoy diciendo al pueblo dominicano y te lo dije a ti. Hace unos dos o tres días. Y yo quería decirle esto al pueblo dominicano. Bueno, eso de Barbecue no fue casual. Quiere todos los jóvenes que conjan para allá y entrenarnos. Y entrenar a su personal. Con todo el equipo que van a recibir. Habría que ver cuándo va a llegar eso general. Porque entre el llamado, si se quiere. Extraño. Que vuelva. Pero extraño. Sí, pero hay un tema logístico general que usted comprenderá a nivel militar. Y ese tema logístico es el marco temporal. Si van a llegar 50 mil y tantos de rifles AK-47, eso no va a llegar de un día para otro general. Yo la pregunta mía, yo te pregunto. Y puede ser que estén ya ahí los fusiles. Porque lo que se necesita más que otra cosa son los fusiles. Las municiones. Las municiones, los. Porque si fusiles sin munición o rifles sin munición, será salir a darle con los rifles o con los machetes, qué sé yo. Yo te voy a decir. Y tirar los peines. No, yo te voy a decir algo más. Vacío. Y el entrenamiento de los pilotos. Están ya en eso. O sea, esto es grave lo que estamos hablando. Pero la pregunta que yo le hago, ¿cómo usted sabe eso? Y los organismos del Estado, y volvemos al DNI, ¿no lo saben? ¿O lo saben? No sé. Respóndame. No lo saben. No lo sabían. Ahora mismo lo van a saber. Porque yo traté de contactar a esa persona. Y no me contestaba. Quiero hablar con usted. Y no me contestó. Desde que yo supe la información. Porque esa fuente... Usted trató de hablar con el presidente. No, no, no. Yo no hablo con el presidente. Me busco un telelocutor amigo y yo hablo. Pero yo concluí, no hablo. No voy ni siquiera al inodoro. No me atrevo a ir con él. No me atrevo. No. Ahora, a los guardias. ¿Usted le teme al presidente? Yo no le temo. Si estuviera... No estuviera aquí si le temo. Temer. Yo no conozco eso. Lo que hay que decir es la verdad. Yo le puedo creer. Un hombre que voló al Palacio Nacional. No. Yo le puedo temer. Que no. Que no conoce el miedo. Yo no puedo hablar con mi estómano. Que miente. Falsedades. Pero en general, la mentira... Un hombre que quiere vender electricidad y que... A San Juan, a Puerto Rico. A Puerto Rico. Óyeme. Yéndose a la lucha los días aquí en todos los barrios. General, pero la mentira es... ¿Es qué? ...consustanciar al ser humano. La mentira es innata en el ser humano en general. Cuando la Biblia dice no mentirás, se está reconociendo de antemano que el ser humano puede y está hábil para mentir. Hermano. Eso no se hace. Un presidente no va a hacer eso. Mentir 200, 300 veces a este pueblo así. Y de parpazas, de baratazas así. Su creencia, su estado emocional como está él. Y mentir no es nada para él. Y para todo ello, no es solamente el presidente. Paliza. Faride. Y tú te vas así, uno por uno. Y tú lo analizas y te dices, ¿qué es esto? Dios mío. El PLD nos atrevían. El PLD tenía una autoridad de que nadie podía hablar por encima de Leonel Fernández. Hay que decir la verdad. Porque son individuos formados políticamente por Juan Bosch. ¿Que le fallaron a Juan Bosch? Cierto. Pero su formación política académica es superior al PRM. No te rías que tú sabes que yo, ¿verdad? Pero Ramón Alucalca dice que Leonel no es un intelectual. No, no. Ahí está equivocado, Ramón. Ahí está equivocado, Ramón. Mira, son los... Para mí... Oye, Ramón, Guido, Alburquerque, Leonel y Roque Payá ahora. Que tú me dijiste a mí que Roque Payá es un intelectual. Tú has visto la capacidad académica e intelectual. Yo no sigo. Yo no le caigo a un hombre si uno tiene más capacidad intelectual que yo. Y académica. A Guido lo seguí por eso. A Roque Payá lo sigo ahora. Porque el político mejor formado y el que ha hecho en este país lo que nadie ha hecho. Ser de una clase, de una casta, de empresarios. Es romper con esa casta. Y, óyeme, y hacer los discursos que está haciendo. Atreverse ahí a la frontera, lo que está pasando allá en la frontera. ¿Qué político de esto? ¿O qué movimiento? ¿Usted es amigo de Rafael Guerrero? Sí, yo soy amigo. ¿Cómo usted lidia? ¿Cómo usted lidia? Porque usted es amigo de Roque Payá. Y es amigo de Rafael Guerrero. Pero lo que ha dicho Rafael Guerrero de Roque Payá es delicado. ¿Cómo usted puede lidiar con eso? ¿Navegar en esas aguas? Pues depende mucho de la sapiencia de Rafael y de Roque. Es decir, bueno, estamos en guerra, pero Percival es amigo de ambos. Lo entendemos. Deme la clave. Vamos a ver. La clave es que yo no me pongo ni llevo chisme entre amigos. Dios, cada cual tiene su cerebro y yo lo respeto. Roque sabe que yo soy amigo de Guerrero. ¿Cuál es el problema? Y si tengo que ir a hablar con él, hablo. Yo lidié contigo, que tú eres inconguido. Pero no me metí en medio de otro amigo. Y yo lidié con esa situación grave. Acusaciones graves entre todos. Y tú viste con la forma como yo me manejé. Y traté de saldar ese obstáculo que ustedes tenían. Porque para eso estoy yo del hombre. Pero yo no voy a poner a pelear a dos amigos. Imposible en la vida. Imposible. Y cada uno tiene, oye, cada uno tiene su valor. Y ha hecho historia cada uno aquí en este país. Ha marcado la diferencia. Tienen posiciones encontradas. Bueno, eso otra vez. Pero no yo me voy a meter en eso. Eso no es verdad. Pero volvamos. Porque me ha despistado. Me ha querido sacar del tema de los haitianos. No, no, para nada. Es grave. Jamás. Es grave lo que nosotros estamos pidiendo con Haití. Y solamente con una posición de esa naturaleza. De Jimmy Cherecier. El jefe de Haití. Voy a decirlo aquí hoy. Que siempre lo he dicho. Que tiene control absoluto de Haití. Y del poder de los poderosos. O sea, de los empresarios. Que hicieron una reunión. Y te voy a decir hasta la fecha si tú quieres. Con los empresarios dominicanos. Para estabilizar. Decir ello. Que vamos a unir Haití. Y vamos a unir la República Dominicana. Eso no salió de Fuerza Aesógena. Eso salió de esta isla. Sería bueno que usted dijera. Si tiene los datos. Los apellidos de las familias dominicanas importantes. Que asistieron a esa reunión. Eso hace aproximadamente seis años. Cuando yo hablé de la fusión de la isla. Pero lo hicieron por su solo interés. ¿Cuántos habitantes tiene Haití? Entre 23 a 25 millones. Y aquí hay gente que dice. Que no, que son 14 nada más. Nosotros tenemos 10 a 11. Suma eso. Ellos lo que quieren vender. Esos dos. Empresadiados. Quieren vender. Los productos. Las mercancías. A esa cantidad. No a 11 ni a 14. Y ellos estilizaron eso. En una reunión. En Petionville. Mucho antes. De todo esto. De desaparecer físicamente al presidente. Yo no me imagino. Por ejemplo. A un Manuel Corripio. En Petionville. Pero tiene gente que lo manda a él. Él no tiene que ir. Él no tiene que ir hermano. Es que los empresarios no tienen que cruzar. Ayer quemaron un camión. Dos camiones creo que fue. Haitiano. Cuando un líder de esa naturaleza. Que tiene control absoluto. Del combustible. De Haití. Repito. Y un líder de ese peso ya. Dice lo que dijo. Retírense y vengan para acá. Algo se está tramando. Y los organismos de seguridad. Estoy seguro que este hombre. Buen abogado. Pero él no sabe de inteligencia. Nada. ¿Quién? Luis Soto. ¿Tú no hablabas con él? Yo hablaba con él. Él lidió. De un enfrentamiento que yo tuve con. Con la vieja Ortibosch. Y no me diga que no le diga vieja. Para no decir otra vaina a ella. Oye. Qué desastre. Un millón de dólares. Doña Milagro. Con esta situación económica. Que esté este país. Para pasar tres días allá en Punta Cana. Coño. Así no. Así no. Porque tengo que hablar por los pobres. Tengo que hablar por la clase media. Yo soy de la clase media baja. Y yo no tengo privilegio ninguno. Ni quiero tenerlo. Ni quiero hablar con Luis. Y me han mandado a buscar con Guido. Le dije a Guido. Y estaban. Su hermano estaba ahí. Yo no voy a ir. Le dije a Guido. Yo quiero que tú me consigas algo. Y lo voy a decir público aquí. Para que la gente sepa. Yo quiero que tú me consigas una embajada. Que había siete gente ahí. Ya habían. Te la puedo mencionar una por una. Y tú sabes que me dijo. Dime cuál. Embajador en Gaza. Embajador en Gaza. Nos están cayendo la bomba. Me dijo. Percival. Pero en Gaza no hay embajador. Nosotros no tenemos embajador. Pues yo quiero que tú me lo consigas ya. Era diciendo. Que no quiero nada. Pregunta. ¿Qué te lo de miente ha Guido eso? Llámalo y dile. Pregúntale. Dos veces. Pero no hay embajadores. En Gaza. En la República. Pero mándame para allá. Dile a Luis que me mande para allá. Para que me saque. Ande cae la bomba que yo quiero estar. No. Me queda claro. Me queda claro. Ahora. Y yo. Supuestamente el empresario más adinerado de Haití. Pero aquí se ha dicho que supuestamente es el empresario más adinerado de toda la isla. Pero no creo que Y yo tenga más dinero que la familia Vichini, por ejemplo. Yo no sé la cantidad que tiene. Ya. Dice que tiene poder en la República Dominicana. Mucho poder. Y de la claque. De arriba. De Luis Abinader. Oye. ¿Dónde tiene a Pablo Porte? Asesor financiero del poder ejecutivo de Luis Abinader. Y tiene otra. Camaño. Apellido Camaño. En los hidrocarburos. Y tiene otro. A un abogado. ¿Cómo es posible eso? Que todo lo que pasa en el gobierno de Luis Abinader. Lo sabe Pablo Porte. Y estoy seguro que se lo dicen. Y lo llaman a Miami. Porque él no vive aquí. Ahora. ¿Tú sabes quién está aquí? Su hijo. Su hijo. ¿El hijo de quién? De J.B. De J.B. De J.B. De J.B. De J.B. De J.B. Pero dígame que no. Que no es así. Entonces nosotros tenemos claro. ¿En qué mano está el pandero? Luis entregó a este país. Por situaciones que tiene. De con los gringos. De todos los funcionarios. De todos los diputados que están encartados. En narcotráfico. Están presos. Allá. Eso lo tienen amarrado. Lo tienen los gringos amarrados. Por el chile y a él. Amarrado. Y no puede joder mucho. Y por eso le tienen que ceder todo. Todo. No visualizó un escenario en donde. Bueno. Pero esa situación va a cambiar drásticamente. Con la salida del poder de Luis Abinader. En el dos mil veintiocho. ¿En cuánto? Dos mil veintiocho. ¿El qué? Dos mil veintiocho. No lo oí. Dos mil veintiocho. ¿Tú estás seguro? Independientemente. Independientemente de que siga en el poder del PRM con otro candidato. Pero yo. Yo no creo que el dos mil veintiocho. Nosotros no llegamos allá. Con esta condición existente. Económica. Social. Política. Solamente un hombre que vive en la insania. Puede pensar eso. Yo no. Yo se lo dije a Roque. Tres meses antes de las elecciones. Lo que se avecina en este país. Esto, esto y esto. Y Roque se quedaba callando. Y me dice. No hable eso. No, yo no lo voy a hablar. Pero ya ahora con estas condiciones que hay. Que va a reformar la constitución. Y van a ceder. Una cuanta cosa. De lo que ha estipulado Luis. Yo he estudiado. Yo he tenido en la mano. La quinienta página. Del proyecto. Fiscal. Que él quiere meterle al pueblo. ¿Usted está de acuerdo con que se graben en las iglesias? Que las iglesias paguen impuestos. Imposible. Es un abuso. Porque Luis. Tiene eso. Luis Licito Abinader. Es un abusador. Es un abuso. Mira. Y yo he confrontado a la iglesia. Católica. Yo fui allá. Franco. Franco. Montesino. El 11 de diciembre. Y enfrenté a Osorio. Pero a la iglesia. Tú le vas a poner impuestos. Luis. Porque usted se está volviendo loco. Solamente. Un hombre que no está en su cabale. Piensa una vaina así. ¿Seguro? Lógicamente. ¿Cómo tú vas a enfrentar a Comedía? ¿Qué te ayudó? ¿Qué te ayudó a subir al poder? Luis. O dime que no. Porque los políticos son eso. Perdón. Los empresarios. Los empresarios son cuero. Están con el poder. Repito. Dígame que no. Están con el que está en el poder. De que caigan. Y le sacan. La alfombra debajo. Eso le va a pasar a Luis. Porque él no tiene visión política. No tiene formación. Y él dice que he grabado en Harvard. Y cuando tú ves. Tú estás en Maral. Y le dan el micrófono. Para que conteste. Tres minutos. Diecisiete. Muleta. ¡Eh! 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 ¿Tú no lo has visto? Dime. Aneuri. ¿Tú no lo has visto? Macando en la E. ¡Eh! 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 Ese es el presidente nuestro. En el escenario internacional. Que usted vislumbra ya. Se acerca. La gran contienda electoral. Que hay quienes. Definen como. Un paso decisivo. En la historia occidental. Si se queda el partido demócrata. O si vuelve al poder Donald Trump. Para mí. Para mí. Humildemente. En estos. Quince días. Se define esto. Va a tener ejecutivo. La trascendencia de la guerra. De Ucrania. La guerra. De Israel. Porque vive. Vive. Estoy hablando de Tashayu. Puede cambiar el desanario. Completo. En un momento determinado. Con las armas nucleares. Pero también. La reunión del BRICS. 22 y 24. Dos días. Kazajstán. Ahí. Se decide el dólar. Y si el dólar no va a ser. Si va a ser otra moneda. Esto va a cambiar el escenario completo. Y no va a haber forma. Que gane Trump. O que gana. Kamar Harin. Que cambie ese escenario. Yo te aseguro. Que la política internacional. De Estados Unidos. Deprenden de esas tres condiciones. Hoy en día. O sea. Usted no podría dar por sentado. Que Donald Trump va a conquistar. El poder nueva vez. No creo. Porque tiene. Mucho control. En el Silicon Valley. Tiene. Tiene. Kamar Harin. Y su esposo. El esposo de ella. Y el abogado. Tiene ese control. Pero. Pero. Pueden pasar muchas cosas todavía. En estos. En estos días. Por eso le dije yo. Corredor. Corredor ven. Porque él salió. A una reunión política. Vengan lo más pronto posible. Porque aquí van a pasar muchas cosas. Y puede incidir en la República Dominicana. Con esas declaraciones. De barbecue. Tenemos que apretarle atención a ese hombre. Y todo esto. Conlleva. Que Kamala Harris. Acuérdate. Se reunió con Lee. Además. Ella es de la gente. De la agenda 2030. Del EJLT. LLTB. Y lo que quieren implantar. En la República Dominicana. Es que nosotros. Cedamos. El territorio nacional. Esa Kamala Harris. Está en eso. Y. Y Luis habló con él. Tú no te recuerdas. Que tuvo que ir a hablar con ella. O tú no. Todos los generales. Que vinieron. Que vinieron a hablar. Con Luis. ¿Qué fue? Porque él no se atrevió. A decirle al pueblo. La verdadera razón. Ese fue. El gran. Error. De Luis Sabinado. General. Tenemos información. De que haya. Algún capo dominicano. Que esté. Si se quiere. Llenando. El espacio. Que. Han ido dejando. Los. Ya conocidos. Hay algún fenómeno. Netamente dominicano. Operando. En las sombras. Por ejemplo. Después. No voy a mencionar. Aquí con la quema. Porque he dicho. Que aquí con la quema. Es un fenómeno. Que fue. Sobredimensionado. Adrede. Pero quizás. El último. Con mucho arraigo social. Ah. Eso sí. Sí. Pero el último gran capo. Que tampoco. Que era. Que fue César. Aquel que solía abusar. Pero. A este segundo. Tenemos. Algún otro fenómeno. Que se esté. Gestando. No creo. No creo. Pero sí. La incidencia de. Del abusador. César. Todavía gravita. En el país. Manda mensaje. Ha mandado mensaje. Usted se enteró. De la caída. La captura. Del más importante capo. De todos los tiempos. De. El mayo. En México. Y cómo está. Sinaloa y Culiacán. Ahora mismo. Que eso es. En buen dominicano. Plomo. Plomo. Porque. Cayó el más grande. El vacío de poder que deja. Siendo esa organización. Tan inmensa. Las distintas islas. No teniendo ya. A quien reportar. Al último. De los grandes patriarcas. Sí. Pues ya se están aniquilando. Entre ellos. Entre ellos comiéndose. Pero tú sabes que. Yo creo mucho. En esa. Nueva presidenta. A la. Claro. Claro. Esa es brillante. Esa mujer. Y. Un temple. Mira. Y se ha. Puesto de frente. Ante los norteamericanos. Ya no. Igual que. Durán le echó la culpa. A Estados Unidos. De lo que está pasando. En Sinaloa. Porque. Si ustedes no lo capturan. No se arma. No se arma. No se arma. De la forma que se lo llevaron. ¿Cómo fue que se lo llevaron finalmente? No. Yo no me meten en eso. Yo tengo demasiados problemas aquí. No me. No me tires para allá. Pero tú sabes que se lo llevaron. De una forma brutal. Y abusiva y abusiva y abusiva y violando la soberanía de México. Así fue que se lo llevaron. Así fue que se lo llevaron. Yo le pregunté. Y en engaño. Le pregunté a Mike Vigil. Es director de operaciones internacionales de la DEA. Que en el ranking. En qué lugar colocaba al Mayo. Y en qué lugar colocaba al señor Escobar. Y simplemente se rió y me dijo. No hay punto de comparación. Comparar a Escobar con el Mayo. Es como comparar a un aprendiz de boxeo. Con Mohamed Ali. Así mismo es. Mayo. Y mira. Y Mayo puede salir libre. No quiero imaginarme eso. ¿Eh? No quiero imaginarme eso. Por las condiciones que hay. En derecho internacional. Y el abuso de la soberanía. Puede salir para afuera. Se lo ha abierto. Yo he visto todo, todo, todo. Pero en ese tema no nos queremos entrar. Porque el problema de la República Dominicana. Superior a esto. Desde luego. Aquí que estamos. Bueno. General. Gracias por esta participación. Bastante esclarecedora. Acá. En Impolíticamente Correcto. Sin dudas la audiencia de esta plataforma. Va. O disfrutó más bien. Disfrutó esta participación suya acá. Como el vino. Siempre superándose. Tras cada participación. A ustedes. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse. Activen la campana. Compartan. Comenten. Den like. En pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero. También podrás contar con eso. Contáctanos. Escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.